Queridos hermanos, buenos días. Queridos hermanos, buenos días. Queridos hermanos que escuchan este programa en el idioma Aymara, dame sabiduría para poder expresarme y te ruego también que los hermanos puedan entender y puedan retener tu palabra. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos, buenos días. Queridos hermanos, buenos días. Queridos hermanos, buenos días. ¿Por qué? 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 entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. No está toda la tierra delante de ti. Yo te ruego que te apartes de mí. Si vas a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú vas a la mano derecha, yo iré a la izquierda. Habrá un saludo de Diosano a la mano de Dios. Y si tú vas a la mano derecha, yo iré a la derecha y yo iré a la derecha. Yo voy a la derecha, y yo iré a la derecha. ¡Jae conús a la derecha, pero tú vas a la derecha y yo iré a la derecha. ¡Y yo eres Karen! Yo iré a la derecha y yo iré a la derecha. No anún día el día, yo iré a la derecha, ¿no te quiero? kaufen ¿por qué personas saliendo saliendo en saliendo en disclosure sales yo Chihiltasim hakao xaruz sarañ montaj. Echa diosan aropax sepi. Lot chachaste ukayana kan huwal tatachin hae. Ukayaste katokataan huasiwa. Porque dios aukizawa abran chacharoj. Munana ukayana kante sumach a bendicionan hakuntana. Echa diosan aropax sepi. Aske konanakatech akamondon otikeha. Uka munañanakao hupan chui mapan hukana. Hupaj yaanak munerinua. Ani hupaja chach tioparoj lugar churkante. Porque uka ora kana kaste suma ora kana kano. Moesiste chachsis chien hae. Ukan hae wale achunakao achunha. Ma ka parais ora kai gazpas uka manu. Río Jordán konantech jesucristos mayorok bautizaskan. Uka uka hach a kamañ oraknakha. Uman te hupaj suma achu ya p'chana. Hichaste abramche chach siwa. Humay chihiltam. Kau ksarurak humast saray montaste. Chach payarot akhtayane. Y versículo 10 sarakipi. Y alzó lot sus ojos. Y vio toda la llanura del Jordán. Chach. Lot chachaste uintanay. Haber kau ksarur sarili. Chach. Nara kis. Chihilañach. Wakt etoha. Chach humach. Konarusatech. Ma ut ut ayazt. Familia ut ayazt. Uka marake. Erna kain humach. Ut ayaztach. Konarus. Konarus humach. Amuit as iñamach. Konarus lup iñamach. Konas aski. Konas. Naerakatach. Amtañach ut janya patakech. Amuit as iñetake. Echalot chachach uintanua. Ka. Llanura del Jordán. Uka. Kheruamarka akaspas. Hawkamah. Anpi. Mahach awerta naka ut jano. Suma pastu naka ut jano. Suma umanya naka ut jano. Suma umanya naka ut jano. Ukaazte suar satano. Uka. Uka. Kheruha. Sodoma i gomorra uka khehanu. Hichalot chachach siwa. Naka. Nayazte. Aksaru saraj. Suar uks uintasau saraj. Hichaste. Lott chachach. Konasate chihilta senha uka orakha. Hupach. Ka. Ntehalsuk uksaru sarantan. Hichach. Hupach. Konasate ukshiltanste. Lott chachaste. Hupach. Haneo amaikante. Konhamrak hupaste. Uka familia. Antu familia pantest. Kamaspan. Uka orakha nakan. Porque Sodoma y Gomorra Ucajá que naciste Ñangá que naciste Han suma amtañá neker Hupanakan Egepan utjá Hupanakaste Háj a ciudadán Ucajá Han suma amtañá Naka utjá Han val lúrañá Nake utjá Abram chachaste Humach uxarú y sarjá mentónces Nayaste Kaysarú saraj Hichaste Abram chachaste Diosán Koyá espíritu Pan hupanha Unán chatanua Chakunársate Hupan Amtan Kaysar Sarajá Hupan Lúpénua Amait Hánipine Hupan Kamañ Monkante Kaukente Hachamarkana Oca uxaladro Hupan Kamañ Monkante Hánipine Hájlá Hájlá Hánipine Kake Kaukente Hupan Kampón Kantas Sibah Húyuban Acapampe Hupan Hájlá Hájlá Hupan Hájlá Hánipine Hájlá Hájlá Hílá Hájlá Hánipine Hájlá 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 Dios ahu que san arkiripa a chen hay Hupan uwapa a chen hay Ha ne hupag uk Chak hay enymonkant Hupan chuyma pan Pero so damai gomor uksar sarasaste Lot cha chak hane uk ama a kante Hichak lop tanyan hivasak Hivasan bidasan Humag Diyosan uwapa a hasta chay Nayas u kamaraki Hichak hivasak amoy tanwa. Hani huasaha konatek jispisiñak konatek diusan moniñapak ukanak amoyik tanteh konarrateh huasaha maa negociasta sartayayay montana ukamarak maa utsa huasaha lortasin montana haani huasaha ukanak amayik tanteh. Ukatayhano waltayana ke utheh kitenakateh kampunakan kamap ka huasana kan geruana kan altiplan markana komarak yungasuntumarkana komarak yakhamarkana aski diusan arupan konarrateh dius aukizah seh humanakak hanepineu siudadanakan kamaphaatatzi humanakak kampunakan ernakasiphaatak ukay diusan kunkachawi humanakak humanakak hanipi ok amayikanteh diusan arupan saskakia hupaha uka hakenakampeh negocianak lorantaphatpah uka hakenakasteh hualha amteñanenakachenh hualha kolkenanakano hupanakasteh hualha kusazanakupanakak ernakaphaan ma chain togot sumyatephaan togot sumyatephaan uka marak uka negocianak lorantza sumyatephaan uka hakenakaja hani utyo sarho haizirikanteha chak lot chachaste ma tienda lortek ukan kame cha maa negoci usktarake uka negoci uka haizirikanteha kolkeha yoticheh trabaho nakas hualha 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 pero konar sateh yasta uka tienda jizkarutukheh se ya maa uka ambhitañan kaisar haka negoci hualha 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 chak maa hacha tienda lortañane yasta uka poxantara kiki yasta hualha kolke hot xe ycha uka hittakipiñana hittakipiniñan sodoma por ponkoro y por jatapaj mayuro yasta akat hamatake y por jatapaj porque lot chachan hupan lupi huipan kolke soma importanten uka uka igual huakicien hupata kek hupaja nia amaikante pa puxine chen jai uka puxine kapaste yasta konate siudadan utkik ukanaka yate kaan chak kaisa ladun abran chachan maa yukapak utkhaan isaak sataste dios arkirin hichah hukat 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 lot chachah konam te siudadan hakanak kamkech uka kostum lirih upak sarantawiech hichah hukam hukam pichoro naka hiyasta hukas harok purisk isto porke siudadan mache naka hiyot chak toko naka hiyot chak han walari lora naka uti chak chak hukam naka 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 hiyan walinak munirinak hukam hakan naka yot chak chak lho chak hukam pehaka hukam pehama hukam hichah sarantas kakiñano hukam ay mara nakah paskatapak hichah mayuro pe pa soma hakan ak korenta naka abran chachar visit ero y saan pe uka angela nakah chak hanepine wa abran chachar kons imant kate kontelur ka uka hukam sum yati yaxi hukam yati napao sodoma gomorra uka hakana kanja nang nyan jalur naka paja hasta pene biasta hanepine huk ante awanta nyam agete hanepine huk antes tiemp chura nyam agete porke hupan akaste sapuros nyang hatak hupan ak palas ipke nyang hak luras ipke han walena klor apke hakana karo hachay apke luntat hupan 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 en la ciudad de Bogotá. Ukatpe sodomak nyang jamar karoto kusin. Hichach konalzate uka pa angelak purenha. Abram cha chach siya. Humak visit arerkesu testaxa. Utajaro mai chach humak korpast aseuma. Charom iktao mai sazai upanakak sun parlantaphan chach. Uka angelan akaste mayaj angelan mayaj Jesucristo pachpahan pi. Hichach hutu asewa. Humana kar, humar yatianyatake. Versículo 17, capítulo 18, Génesis 18, 17, siya. Y Jehová dijo, encobriré yo a Abram lo que voy a hacer, habiendo de ser Abram una nación grande y fuerte, habiendo de ser bendita en él todas las naciones de la tierra. Chach hanepineo abnan chacharokkonsi imantkate. Kontena yax lupista, kontena yax amtista. Tachpach pin yatiyaxi. Hichach hupajai sumak hakei, chach. Hupajai sumak yusan arunakap irnax, chach. Hichach hupajai sumak yusan arunakakak. La ministra de Francia Y ya está listo. Conarraktukusinist, yaktaptia, ychach, maitasi, rautasi, achiktasi, uka pangilar abrancha, chach, si, chastumast, astukabinidatist, alpintla kandayatast, ychach, maa pescatun kagigis, chaka pake utjasb, sodoma markang. Uka maas, ninar pichkataskakintat, uka hachamark, cha pescatun ksoma haakanak utjasb, uka aankilana kaxi, si, te pescatun ka utjianu kaxi, aneo lakhandaigatzi, aneo tukkatek, aneo al astampashkaatzi. Ah, abrancha chachse, diosahuales omasa, zumpens muneha, chachmayak hai parlant, chamauk antes parlant, azka kiusi. Versículo 28, onse, quizá faltare de cincuenta, justo cinco, destruirás por aquellos cinco toda la ciudad, e dijo, no lo destruiré, ni si hallare allí cuarenta y cinco. Hichach pescatun kagat, peschak is falthasb, cha hupach, abrancha chach lup iskaanay, hupach, akamay pinzaan. Lodchachaste, walha trabohadurana kaxpahai, utjianak, inasa, ma kimsapatak, posepatak, peschapatak haachin, hupach, trabohadurana kapa. Uka ui havatarenaka, kamillona kawaterinaka, uka uakana kawaterinaka, komarake, achunak achu iris, walha achin, chach, abrancha chachse, pescatunga, utjia pinizpahu. Uka posepatak, peschapatak haachin, porke uka hachinakaste, niangharrakei tukuskaan, konarrati hupachinakach yaazta. Sodomarohayhak, ajasipkxien, hamanyatakech, uka kostumrenak hachinak, hupachinak hachinak, chach, amoytaskaki, abrancha chachsi, chach, peschafaltasb, uka pescatunga, pesitong pescanegis, gaspai, chach, tukus yatat, uka peschafaltan uka haastzi. Hanis utjiaz, pescatungpach, hanyo, 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 nah, nakkhandaikat, hanyo, tukusyikat uka marksi. Chachopak, lupiskakipinevsi, enas hanibin, uka suhtchispa. Chachopak, kamatxarakistzi, kamatxarakistzi. Chachopak, kimzatunga kisut, jaspe. Uka maz, alakhandeaz kakita, tukaz kakita, tukamarka. Hanyo, tukakatzi. Uka kimzatunga, txekab hakenakaj, uka kauzau perdonak, sodoma higo morrazi. Chachopak, diosan arupak, saskakia. Inaz pahatunga kichinz. Porque abnam, chachach lupiskakia. Aka, lot chachan trawajadurak, aka sobrinun trawajadurak. Aka mainek, chikawa, ka mainek, chikaraak. Aka mainek, uka chach, suma, utanei chichai. Ogana kapas, suma chichai. Chachopak, maizum amait, kipanak. Hupa nagak, kare siri nakaraak. Hupa nagak, kaneu, chikake nakaraak. Asta chachopak, chapa tungak, utkhaspukastizi. Ya, ya sta chaparl tukta yausi. Ankhilana kampehae, abram chachach parlak, chachopak. Abram, chachach lupiskakia. Lot, sobrino, warmi pasa, pucha pasa. Hicha, uka pucha nakapan, munere nakapak, utkharaki, uka nakas. Chikapenech maa tungas utkha penisba, uka taha haket. Munat hilata, munat kuliak. Haninei tungas utkikandi. Hicha, humampeh amaitas nao, chachorazana. Huma nakak, enas kamasibst. Kaisa lapas markan, altupat markan. Enas yakipenakak, kabab haraksta kha punu markan. Uka maraki, ya kha markanakan. Kunamteh, hacha markanaka utkikomo huliak. Kha peru markan. Chawuma nakak, aymar parlasirip tapi. Takhpa chan, kitenakateh, aymar parlasiriktaan uka nakasde. Enas urur markan, lapas markan. Uka marak kha peru tokinakans komarak. Maw hiskapacha chile markanakak, aymar parlasiriktao. Uka haka nakaste, uka marka chire nakaste. Kamasibjeh ya kamponakan kamasibjeh. Uka rupi mayorok aka santo evangeliok porintan. Maha pastorao estaz unidot hutan. Uka haka kolla evangeliok, kollaan evangeliok apanena. Hiwaz yatinyasatake. Siti hupa khanutkas paan inas iwasahan akanak siyat chisan. Hicha uka hiwaz irmanu nakaste. Hupa naka khanipi siudadan kamapkanteh. Uka hacha markanakan. Hila part, hermano nakaja. Diusan ar kiren nakapkak kampon kamanja. Pero, konat sechak siudadak kkwetak ratuk saranteh. Takayenakas. Saparato, saparato awansteh. Abeni denakas utjarak. Hach eidefisyonak. Hermano nakaj kamantkha preguanakar. Kukar lotchakas kikpa. Evangelio yatkaspacheh upanakaj ukanakar kamer sarapkha. Hicha este. Diusan aronakap uksa uintas este. Walta abirot upanakak sarantapkha. Sinus txan walta abirot sarantapkha. Diusan ayrakatan khaniha e kolkeh. Lo mas importante. Kolke, utanakas, autunakas. Sinus Diusan ayrakatan ha. Konas wakis. Konas anjpin wakis. Kititeh diosar akzartirik. Kititeh uka kamachinakap imirik. Kititeh diosar hai sirik. Kititeh diosar kariya sirik. Uka hai aski txek dios nairakatar. Kititeh diosar kualkek punasipke. Kititeh diosar maanyak punasipke. Uruz arumaz maasipkakehu. Uruz arumaz mumaskap jakiuh. Si los servicios enseñent. Los servicios enseñentos. Los servicios enseñan los servicios enseñantivos enseñan los aprendizados. Los servicios enseñan losavanos sobre los que continvan la Y eso es lo que nos ayudamos a hacer. la vida de los ciudadanos. Con Amara,keén,alchintakazán,huapana,ququapana Gajitachán,hupana Kahacayukamnyangchartukupche El hijo de la familia de Dios al civico. En los años 10, 20 años, el empático de la familia de los hombres al círculo. En el tiempo de la familia de Dios alоминаo, el autor no se convierte en que Dios le da a la casa. El autor no le dio la familia, si no le dio la familia de Dios. Además, no se hace calor, con no le dio la vida. En el tiempo, Dios le dijo que Todos los escuetidos han continuado a hacer esto. Se pueden alimentarse de nuestro país, desde acá, nosotros conozco al variety. Capítulo 19, versículo 1. Capítulo 19, versículo 1. Llegaron, pues, los dos ángeles a Sodoma, a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Llegaron, pues, los dos ángeles a Sodoma, a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Llegaron, pues, los dos ángeles a Sodoma, a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Llegaron, pues, los dos ángeles a Sodoma, a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Llegaron, pues, los dos ángeles a Sodoma, a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Llegaron, pues, los dos ángeles a Sodoma, a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Llegaron, pues, los dos ángeles a Sodoma, a la caída de Sodoma, a la caída de Sodoma, a la caída de Sodoma. Llegaron, pues, los dos ángeles a la caída de Sodoma, 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 a la caída de Sodoma. Llegaron, pues, los dos ángeles a la caída de Sodoma, 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 a la caída de Sodoma. Gracias por ver el video Y con arzatez ucapá huaynucho nacak porint anha, lotchachach sea. Con ama asiptas, kaoxatschotapta. Humana kah akamar karraks porintaptaxa, chach achiktasenay, saanwa. Nayah akan kamazta. Humar sirviñatakeu nacakamta. Visita asipkitaaya, korbaist asipkitaaya, akaa otaro. Nah katokta aymonosma, otaharo. Yasta maas paita tarakiniwa, ikindakis yasta loqta tarakintawa. Inas kayuna kamz yasta harikta abharakimau. Chara mak, otaharo yasta iktawiyamk, sasao lotchachach rutaan, akapanghi laro. Hichau kapanghi lanakach sea. Haneo. Hichar enas akakanakak nanakak iktaabha. Enas plazans iktaabchi kwama kineo. Hichar lotchachach sea. Versículo 4. Versículo 3. Mas el porfío con ellos mucho. Y se vinieron con el. Y entraron en su casa. Y les hizo banquete. Y cosió panes sin levadura. Y comieron. Hichar lotchachach suma amdanak pak utkaki binirakiinay. Haneo pak nyangka-nyangka binigirakintir. Hichar siya. Humanagach utarwisit awabhet agar kamtawanyan. Chauka uka uka uromste. Yasta maanak bayantan. Ant anak lorantan. Suma yasta kamaritayan. Maas maatata o maas umtata. Pero kunatek askik uka manakay lurtan. Hichar yaasta. Uka orok tukusina. Y hasta aromajay puntana. Aromajay porintan. Hichar uka hakka nakay. Uka plaza nakatta. Avenida nakatta. Y hasta yatip jatapak. Pahawain ucho u porintekak margaroksi. Hach. Uka chachak nakay siya. Ancha suma penio suma wainanakau. Hupanakak sabkia. Yasta saranyani. Na uka wainante pineo ikta aymontsas. Chachakas pachay kom. Hupanakak amuit apkir. Uka wainan pepineo na yas ikta aymonarak. Na yas kumarak. Maaynenakas kumarak. Yosan aropak siya. Hichat pachat pach. Uka hakka nakay yasta. Lot. Chachan utaparo yasta. Porintapkat pach. Hupanak sabkia. Ilpsunimu ka wainanak. Ilpsunimu ka wainanak. Hupanakam pepineo ikta aymonarak. Uka mnyangkhaa gana kachin ghae. Chasti. Hiwasak amuisnawa. Uka nakay waleikaspas uka maki. Huma nakay kitanagatag siudadanakan kamaptag. Uka macen utanakay uka ngaski. Chach. Chachas warmes ukaru ikintig. Hane warme pampis ikintig. Yakhaake nakanti ikintig. Uka waleikaspas upanakatek. Uka maki choro. Hane huyjam amuyutakatek. Hicha humaan pekiman kunahamarak. Uka amuyunakast uthiste. Hicha lotchachast siya. Hilatanak. Hane ukanak lorab khaant. Kunamrak humaaste. Huma nakaste. Akaha. Visita achi khay. Respeet anya sao. Hane huwa. Hane huwa. Apsone phaam. Eripsone phaam. Siti huma ghan eripsone kaatag. Nagh. Huma nakarok yaas. Ta rumpinta phaamaw. K'al ponggunaks aiso phaam. Ukaat mantane pha. Uka paha. Yaas intayn bin munaabsi. Chach. Dyo saan ha. Arupach intayn aks saanyi munech. Adancha chach. Warme par uintaan se. Kunar sote warme pant ikinti khaane. Warme paha chenjai. Ukaidyo saan arupach. Le conocieron. Sácalos para que la conozcamos saanymunech. Hane huwa le. Inas intayn aki kikaspas kumhi wasa amuitan. Uka versikulit asaj. Chaste. Lot chachach sia. Punguru imitsun. Root asinai. Pero konar satech. Root asinja. Eh. Saanai. Paa puchach hao uti. Hupanakast virgi naasib kiwa. Hane pina uja chachan. Teslokta taakiti. Hicha uka paa puch. Huma nakarok irbso nebkhaama. Huma nakar uka puchha nakam. Huma nakar uka paa puchhaan be. Konkhaay loranj munaabsi uks lorasib kaakib. Pero akawisi taroos te hane pina humana kakona. Hanwal lorab kasmaati. Hicha uka hage nakar sikwa. Chachaka makiichin khae. Hane huna nakah warminak munabti. Hina pina uks humak. Inye chayasib kiistas. Hane uka nakanteh nanakah pasay munabti. Uka paa chach. Uka paa wainu chpin munabti. Hicha uka hage nakar sikwa. Huma nakar khan wal lorib hamaksi. Hicha kunar sikwa hupan nakah. Hya tapung kapsunya yung munabkan. Alas rumpinta yung munabkan. Uka tae chach. Uka paa chachaste. Angkhila tapai. Chach. Ambar luk subhan. Hacha ambar agas pasawkan. Hicha luk chacharok mantarim sas. Uta mankharoy hasta apantap khan. Pero kitenagateh. Angkana kan. Uka nakah hasta. Maikap. Uka nakah. Uka nakah. Uka paa wainu ch. Apisunyatak. Kalyer. Uka nakopanakah. Biolasyon. Uka nakpiloray munabk khan. Hicha este. Uka angelaste. Akham ambaran pike. Yastasahan. Luk tap khan. Uka. Uka hakkanak nairagatan. Hika nakah. Haykuroi tukup khan. Hicha. Uka aura say. Lot jajak sust ka sin. Akka haniragis. Alakwainanak. Yigigiigiigi. Akka. Diuusan. Kitana kabarakisa. Hicha. Uka. Uka hakkanakak. Kitana katai. Angkanga pkhan. Uka nakah. Ante. Alch. Amagroi tukta pkhan. Haykunak. Hupa nakah. Ast perakane kat kat. Asis kat. Asisay. Utaarkut. Y ya está, ya está, ya está. Dios arot yupay chirit. Dios araxar te rey tach. O akamunduch an chunghama. Kun hamsa amoyta. Hanir Jesucristo haka paikute sanaka orakirikut ankanukabachaste. Akamundun hanu alat anyapene utihani. Hakena kaste. Nyang khaaru nakakpen hupa nakaste parlasipkan. Nyang khaamuyo nakakpene parlasipkan. Hanepene hupa nakanchu ymanakapa sumaloran ya nakak utihanit. O akam sara kesti yusan arupan ha. Kun haamteh noe cha cha khayeru na. Kun haresate akamunduk hasta umant kal taripata yichan ha. Chao akamara kene usi. Jesucristo hapaikute sanaka mundur gut ankanukabachaha. O akamunduk dukta nek. O akamnyang khaloran ya nakak utihanek se. Maap harakin ne. Omaap harakin ne. Tkob harakin ne. Majap harakin ne. O akamaka utihan akamara ki hasta jajas. Chachakam ikinta serenakka. Warminakas warmikam ikinti serenakka. O akamak hai hasta japsi ichak. Upanakak ikinta nyatakeh. Uka wawanakar. Ast biolasyonanakas utihanake. Uka periódiko nakas. Uka notizanak hai yasiate api. Radions uka takpalasipke. Teleks uka takpalasipke. Komaraki wasant egesaste. Uka nyang khaiyate ya uenakeke utihaske. Hane akas humayateawe nakas utihitek. Ukaat pichak dios aukezaak seg. Siodadana kha. Peneo se. Hane peneo perdonak utihaspet. Kunapasikamara. Uka nakakak nahakak. Uka naklora sipkan ez. Hane peneo ketesa. Uka uahtianakarous. Aiter utikit. Hane peneo ketenakas. Arjater utiit. Chach, ok, jane peneo Nayak awantkat, jane peneo mayantes Okam hasta pasaigatzi Okat pichaje wasaste Amuit añazai Konarak akamondostukonesta Konarak pasaneste Akapachanaste He chaje wasa Okanaki atkaspachaja Konhamarak he wasat ciudadana Kanazazaste Okaraku penez quedas hañane Sinos lopiñazach haber Inaz markanakar kut añaz walisp Inaz orakanakas taktaseñaz walisp Kauke markanakoros Hiwasak kamir sarhañaz Diyosan arunakap imañatak Hiwasan diosasar Yupaiz yañatak Han aka azke Aka mundon hiwasaka Tuku siñatak Porque aka mundon hanipini walikit Munat hilata munat kuyak Hichach, aka primera parte Aka mensaje Humanakar Humanakampeh konkaistaps Pero utihani wa segunda parte Ukanu wa hiwasa Hukaante parlañani Hanil jesu kristok Aka mundor kut ankanukabijaste Akhampe nene usi Chorok ukat diosan arunakabatak Pach pukkaz ghech Che diosan Kut añapata ghech Kut añapata ghech Yasta tak ghech kunai pukkaz ghech Hanipineu kuna asfalt ghasmachit Yasta aka mundok Al asthan walir tukta tapine Jadiyo sa uke saakse Hanipineu naya Uk hasta inak inyaskatse Tari pirek kut anipineu se Akka mundur Astukkata anipusi Kuna nakate han walirinak Han walirinak loririnakas Kite te xupayan arkirinakapag Ukan nakak Hanipineu naya upanakas atib Kapkhanitse Hupanakas te mayoro Maha walansas Utkasp ukamau Hupanakas Pest atap khaniu se Chak kamacaragit humast Kuman utamasa Diyos nairagatan pasanya Baha chakai Hiskistane khai Kun slurtah Kunat slurtah Kunat sumah kam luptah Kunat skam amaitah Chak hiwasatek Diyosan arusan Arupanaka pin Hiwasak lupinyan Pinsinyan Kumarak Ukanak arusinyan Ukanak yatianyan Ukanak Hiwasak suma imanyan Chukumasaan Hiwasatek 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 Saburut Sabur Lupinyataak Ukanak Amuit Anyataak Ukiyat Anyataak Ukanak Hiwasatek Anyataak Ukanak Hiwasatek Sum Amuit Anyataak Ukanak Ukanak Ampiz Parlaan Taraks Na Hakkana Kajyatib Kanya Batake Akamundo Khanipine Hukante Mayampiz Ukanak Nairagatar Sart Karit Kepah Harus Sart Kaspah Han Walero Sark Kaspah Ukanak Kipine Sabur 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 Munat Hilata Munat Kulyak Tach Pach Kunatek Yusan Arun Kapah Mateo 24 Ukan Lukas 21 Jesus Kristus Aukis Kase Nyalan Kaut Kase Nyalan Kaut Kase Nyalan Kaut Ukan Sase Hayat Iyat Kine Kase Kimpun Iyat 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 Tampo Tukus Itap Nyo Hane Pinu Ot Has Machit Kuk Ant Su Iyat Ukan Pich Oras Hum Maro Mait Smah Sumaki Amuit Anyane Iyat Oras Oras Lort As Nyan Ndi San Arun Naka Piest Uny Hat Anyane Ukan Iyat 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 Ratu Ke Uch Sermon An Thakt Sna Iyat Ukan Taipits Ukan Pich Aymar Arusat Human Ata Kek Akas Irmone Nako Wakt Aitan Human Yate Pha Nyan Mata Iyat Yake Irmone Naka Han Nis Castilean Sume Intent Iyat Aymar Taip Tuk Ant Sume Yate Xiz Ukan Mat Pe Nayar Dio Sakh Chui Maharo Churara Keto Human Kek 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 Hrapet Kek Kann Kek 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 ment Kek 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 Sa Kek town K doen Kek 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 L Kek Padre Amantísimo, en esta hora, al estudiar Tu Palabra, al recordar la historia de Abraham, al recordar la historia de Lot, al leer estos pasajes bíblicos, nos damos cuenta que el tiempo está llegando a su final y nosotros no estamos preparados. Necesitamos mucho más de Tu Palabra, mucho más de la luz de Tu Santo Evangelio. Ayuda que mis hermanos puedan entender y puedan comprender la importancia del estudio de Tu Palabra. Bendícenos en esta hora. Guárdanos de todo mal y ayúdanos a servirte y a buscarte en cada momento, a cada instante, en este objetivo. ¿Cómo podemos nosotros definir nuestro futuro cuando escogemos inclusive dónde vamos a establecer nuestro hogar, nuestra familia, el trabajo y todo lo demás? Danos sabiduría y entendimiento para tomar esas decisiones correctas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.